A mí me da mucha pena a los mexicanos, porque de algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Ojalá que México, ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad. Solamente por querer reclamar el hecho de que se respete el voto nuestro cuando vamos a las urnas. Yo espero que México no pase por todo lo que hemos vivido nosotros durante este tiempo, porque así son los socialistas. Utilizan mecanismos democráticos y luego se aferran al poder y después engañan a la gente, cooptan instituciones, se termina la institucionalidad democrática, pero la decisión de los mexicanos fue esa, un socialista en el poder y ojalá que no tengan que lamentarlo como nosotros los estamos lamentando ahora.